A los que vienen por allá, por fuera, a los familiares, a los familiares, a los familiares, así, 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 primero, arriba la batea, arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Vamos a todos ustedes! ¡Arriba a los festejados! ¡Gracias a todos los que nos acompañan! ¡Seguimos mirando! Esto dice así ¡Así, así, así! ¡Vengan a ver como ustedes saben! ¡Vengan a la boniquera! ¡Vamos! 2, 2, 6 Un saludo especialmente Ahí para el profe Gonzalo De arriba a su tema De corte de el tío Eustachio Conquista Gracias Gracias Gracias